Los años 2000 fue una época bastante extraña para el mundo de los videojuegos con todo el auge de la consola Xbox. Esta es conocida como la época en donde sale una nueva película o una serie, mi loco, hay que sacarle un videojuego, no importa que nos quede horrible, solo hay que aprovechar la licencia. El día de hoy vengo a darles una reseña a uno de los videojuegos favoritos de mi infancia como lo sería el queridísimo ogro que todos amamos. Shrek 2 es un juego que exprimí hasta el cansancio acompañado de mi hermano y mi primo cuando éramos niños. Y como recientemente lo estuvimos jugando en la plataforma de Twitch donde por cierto me encuentro haciendo directo prácticamente todos los días, he decidido traerles una reseña a este grandioso videojuego. Y antes debo aclararles que existen varias versiones de este juego y algunas varían un poco en algunos cuantos niveles o diseño de estos. Por lo cual yo solamente me voy a estar enfocando en la versión para la consola de Xbox clásica. Yo soy David del canal de StupidPunks, te invito a que te suscribas y hoy veremos el juego de Shrek 2 que era perfecto. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Al momento de iniciar el juego vamos a notar que Activision son los desarrolladores de este videojuego. Así es, el mismo que hace Call of Duty y otros juegos de renombre en la actualidad. El juego se llama directamente Shrek 2 por lo que uno intuye que recrearía los hechos vistos en la película que como dato curioso, este juego se estrenó casi 20 días antes de la película. Y esto se debe a que en los años 2000 cuando las licencias eran muy económicas y uno podía hacer juegos de lo que fuera, los juegos solían estar en desarrollo al mismo tiempo que la película licenciada. Según los datos de internet el videojuego fue lanzado antes pero por lo menos cuenta una historia única, además de que la mayor parte de las personas que compraban este juego era porque vieron la película anteriormente. Este juego contará con 12 niveles en los que tendríamos que recrear los acontecimientos de la película o por lo menos esto es lo que pretende hacer. Esto lo digo porque aparentemente el objetivo del juego es contar cosas que no se muestran en la película de forma que este juego no te hará spoilers de forma directa. El sistema de juego es bastante sencillo contando con 4 personajes que irán cambiando en cada nivel, cada uno con habilidades que serán utilizadas en distintos escenarios. Primero que nada tenemos a Shrek que contará con golpes básicos, un panzazo que creará una onda expansiva y podrá cargar objetos pesados. Tendremos a Fiona que será la más ágil de los 4 y contará con la habilidad de detener el tiempo. Bueno para este juego será solamente poner las cosas en cámara lenta. Burro es de los más inservibles de no ser por la patada que es capaz de hacerle un instant kill a casi cualquier enemigo que otro personaje le tomaría varios combos. Por último tenemos a Jengibre que se puede lanzar su bastón de caramelo para atacar enemigos a distancia y lanzar galletas para atraer enemigos que sientan la necesidad de comer cuando tienen a un enemigo enfrente. ¡Por Dios Jengibre estás matando a tus panas! La primera misión será el cuchitril donde Shrek dice que quiere preparar algo para comer antes del viaje hasta muy muy lejano, así que nuestra primera tarea será acabar con todos los caracoles en la zona para obtener los ojos. Al mismo tiempo que en todos los niveles tendremos objetivos secundarios como lo es en este nivel que debe rescatar a los 7 enanitos de Blancanieves. ¡Ese güey de ahí era poto! Después de obtener los ojos deberemos buscar más cosas para comer y nos toparemos con los mosqueteros de la película pasada que no presentará ninguna amenaza. Al vencerlos nos toparemos con Rumpelstiltsky, el duende engañoso que aparecería hasta 6 años después con la cuarta película que ya existía en este videojuego. Recuerdo que cuando era niño vi a Rumpel y pensé, oye, yo te conozco de alguna parte. No sé si los desarrolladores sabían de este personaje o si en alguna otra de las películas se menciona y nunca me di cuenta, pero quiero pensar que tuvo su origen en este juego y que a Dream Boss le gustó tanto que lo hicieron canon. Para este primer nivel los enemigos principales serán las tortugas que no son tan complicadas y Shrek pueda cargarlas para lanzarlas y acabarlas al instante. Luego de darle la vuelta al mapa volveremos a la casa de Shrek para darnos cuenta de que Caperucita Roja está preparando un caldito de pollo pero todas las gallinas se han escapado. Así que nuestra misión será lanzarlas a la olla para que sean hervidas vivas. Todos los niveles tiene un minijuego al final en donde uno de los personajes deberá participar en cada nivel, y para este caso será Fiona que deberá acabar con todos los pájaros de la casa de la abuela de Caperucita que es bastante misteriosa. Al pasar al segundo nivel tenemos uno de aparente terror en donde reemplazaremos a Jengibre por Caperucita que aparece de los personajes más rotos, ya que puede lanzar manzanas a distancia y golpear con su canasta, además de lanzar manzanas envenenadas que funcionan como granadas. Los enemigos de este nivel serán capesinos que por alguna razón quieren filerearnos, además de unas ratas que mueren de un golpe pero si se juntan pueden ser peligrosas. La dinámica de todo este nivel será avanzar con los ratones ciegos que van únicamente por un queso que estará esparcido por todo el recorrido, así que tendremos que salvarlos de trampas de ratones con ataques a distancia, cortesía de Caperucita y las ratas que mencioné hace un momento. Habrá zonas en las que no podremos avanzar así que Burro contribuirá a la deforestación al tirar los árboles por todo el nivel, de esta forma llegaremos al final donde el mismo Burro tendrá su propio minijuego. En este minijuego controlaremos a Burro con la dragona para rescatar a Fiona, ya que una bruja la metió a la cebolla gigante y se dirigirá a toda velocidad para un precipicio del que Burro la salvará. De esta forma los personajes viajarán hasta muy muy lejano en donde tendremos una especie de nivel bonus en donde habrá un montón de minijuegos que se supone que son favores que nos pide el rey para que veamos que la ciudad es peligrosa o que nos pase algo malo. Increíble que el rey nos esté dando misiones peligrosas con su hija estando de nuestro lado. En este nivel contaremos con los mismos personajes y los minijuegos son bastante variados. Algunos serán rescatar a una princesa de unos aldeanos que la quieren golpear solo porque sí, recuperar joyas de un ogro malvado, capturar gallinas y encontrar los restos de Humpty Dumpty. Literalmente tenemos que recoger las partes sin vida de Humpty Dumpty en un juego para niños. Veremos la boss fight más importante de todas. Miren nada más. Aquí no habrá minijuego final ya que al completar las tareas se te dará el pase para el cuarto nivel que es también una especie de minijuego. En este cuarto nivel volveremos con Jengibre y Fiona dejará de ser un personaje jugable hasta nuevo aviso. Y primero que nada me parece bastante extraño que Jengibre esté en este momento del juego ya que se supone que él no conoce a muy muy lejano hasta que sus amigos están en la prisión. Este cuarto nivel es solamente una secuencia de botones hasta acabar con la vida del gato con botas en donde después de agarrarlo a marranazos le perdonaremos la vida y festejaremos en su cadáver. Aquí pasaremos al quinto nivel donde tendremos que emprender camino en la fábrica del hada madrina para conseguir la pócima en una misión que marcará el momento donde el juego se pone considerablemente un poco complicado. Aquí tendremos bastantes puzles que Shrek deberá completar al cargar tuercas por todo el mapa mientras que el gato cruzara las cuerdas porque sabe mantener el equilibrio. Solo como pequeña anécdota mi primo era el gato con botas una vez que estábamos jugando en la infancia y yo como era Shrek quería también cruzar la cuerda como el gato con botas y obviamente echa a perder todo el nivel. Los villanos aquí son bastante variados al tener calabazas encantadas que son bastante sencillas al mismo tiempo que vuelven los aldeanos y combinaciones complejas. Conoceremos una cabra que debemos escoltar porque tiene bastante miedo una misión completamente opcional que no nos dará ninguna recompensa más allá de dinero. Y tiempo después nos volveremos a encontrar con esta cabra para escoltarlo hasta el final de este nivel y tendremos un error o una conveniencia para todo esto. Quiero que vean. Acá está la cabra. Todo bien. Y ahora vámonos para acá. ¿Sentido? La lógica se fue de sabático. Resulta que terminamos de escoltar a la cabra y al avanzar unos cuantos metros lo vemos atrapado por un ogro que sería la introducción a estos nuevos villanos. Los ogros lanzarán bombas que debemos dárselas de regreso ya sea con Shrek al cargarlas o un simple golpe hasta quitarles toda la vida. Sin embargo debo decirles que aquí tenemos al primer enemigo peligroso que es capaz de acabarnos con un solo golpe si no lo esquivamos a tiempo. Esto es bastante sencillo cuando estás con dos o más jugadores pero cuando juegas solo como yo la velocidad de reacción de los personajes es completamente nula. Y terminaremos este nivel con un minijuego del gato con botas para poder bajar la plataforma que ayudará a nuestros personajes a continuar avanzando. El siguiente nivel al igual que el tercero contará con un montón de minijuegos que consistirán en ayudar a los tres cerditos a restaurar el orden de su granja. Algunos de los minijuegos en este nivel serán encontrar una aguja en un pajar una muy muy pequeñita aguja en un pajar que sin importar donde busques siempre saldrá hasta el final. Tendremos otro en el que debemos de traer agua en una cubeta que por alguna razón se le encomiende la tera jengibre a pesar de su tamaño con tomates gigantes. Tenemos otro en donde debemos atrapar gallinas que me hace cuestionarme si los desarrolladores tienen un fetiche con las gallinas. ¿Cuándo tenemos que hacer que las gallinas vuelen? Y uno de mis favoritos será el atrapar huevos de gallinas que saldrán disparados si juegas con amigos es un excelente momento para hacer apuestas entre sí. Y para el siguiente nivel jengibre inexplicablemente desaparecerá y Caperucita nos acompaña nuevamente. Así que no entiendo cómo es que nosotros emprendimos todo un viaje pero Caperucita llegó sin ningún tipo de esfuerzo. Aquí tendremos los nuevos enemigos que serán los guardias y los trabajadores de la fábrica que debemos evitar con láseres que Shrek deberá esquivarlos con bolas de cristal. Esta parte del nivel es bastante sencilla a cavarla en completo sigilo sin embargo puede que seas una persona como yo que intenta verse experto en este juego de su infancia. Llegaremos a un minijuego de parte de Caperucita en donde se nos revela que el Hada Madrina es la abuela de Caperucita en donde deberá lanzarle manzana sin piedad. Al vencerla robaremos la póstima que luce totalmente diferente a la de la película pero se entiende porque probablemente no sabía en el color o cambié en su desarrollo. Al robarla tendremos otro minijuego en donde tendremos que escapar del Hada Madrina y si juegas solo nuevamente los personajes correrán hacia tubos y parece que no saben saltar. Aquí llegaremos a recrear la escena de Gracias a Dios que es viernes y nos enfrentaremos al Príncipe Encantador que la verdad es más complicado pelear con los guardias que con el Encantador. Acabando esta pelea llegaremos a una trampa hecha por Encantador que consiste en escapar de una olla gigante que no es nada más que la misma mecánica que vimos hace un momento para escapar del Hada Madrina solo que es un poco más complicada. Y claro los personajes son totalmente inservibles si juegas en solitario así que al escapar con la pócima se supone que tendremos todos los acontecimientos de la película donde Shrek termina siendo arrestado y sus amigos irán a rescatarlo. Solo que aquí tenemos unas inconsistencias increíbles empezando por Jengibre que ahora resulta que está rescatando a sus amigos por un aviso del espejo mágico y Caperucita que recién estaba en el nivel anterior reaparece aquí mismo. Para este nivel contaremos con dos nuevos personajes que serían el Lobo Feroz y Campanita que de estos dos el mejor sería el lobo que cuenta con mordidas, expulsar aire y una anda expansiva mientras que Campanita solamente dispara polvo de Hada y también puede hacernos volar por unos cuantos segundos. Este nivel es uno que ya empieza con dinámicas complicadas como lo es el evitar que nos detecten las luces para que los guardias de la prisión no nos encuentren. En este mismo nivel encontraremos arañas que vendrán acompañadas de una gigante en muchos puzzles que implicarán rayos láser y bolas de hierro para abrir puertas. Los guardias me parecen de los enemigos más complicados en el juego ya que son golpes que quitan bastante daño mientras que las arañas, aunque mueren de un golpe tienen el mismo conflicto con las ratas que si son demasiadas, son peligrosas. Luego de acabar con todos estos obstáculos y de pelar contra un ogro a lanzabombas llegarás al final de este nivel pero cabe aclarar que este enfrentamiento con el ogro no es necesario y te lo puedes saltar por otra puerta. Y justo cuando habilitamos el puente para ir con Shrek y Burr tendremos una pelea con una araña gigante y tenemos un paso al minijuego del Hombre Lobo que me parece de los más complicados porque se trata de un plataformero que con bombas que si te tocan te quitarán el movimiento haciéndote caer al instante. Aquí pasaremos al siguiente nivel que será en las minas con el objetivo de llegar al castillo sin que la policía las pueda encontrar fácilmente así que tendremos un nuevo personaje que sería Shrek y Burro. La diferencia entre este Shrek con el anterior es que tiene ataques con su espada y con ayuda de Burro puede hacer un impulso de velocidad que le permitirá abrir puertas o ataques reforzados al mismo tiempo que lanzar pócimas. Al parecer a los desarrolladores no se les ocurrió otra idea que fuera lanzar pócimas. Este nivel de las minas es de los más complicados porque tiene arañas estatuas de piedra y ranas gigantes que hacen un ruido totalmente insoportable. El nivel combina varias mecánicas con el Hombre Lobo y el Gato dejando a Jengibre como el menos llamativo de este nivel ya que Shrek al menos es un personaje nuevo que toca explorar. Esta aventura termina con una pelea con una estatua de oro que aunque se ven peligrosos son bastante sencillos porque es cuestión de esquivar golpes y atacar cuando baja la guardia una mecánica conocida en varios videojuegos. Y tendremos el minijuego de Shrek donde resulta que estamos ayudando a los enanitos a encontrar a Blancanieves antes de ir con Fiona. Shrek sé que son tus amigos pero tu esposo está a punto de ser víctima de un hechizo creo que existen algunas prioridades y este minijuego está exactamente igual al de Burro con la Dragona pero aquí estaremos golpeando a la otra madrina cada tanto hasta acabar con toda su vida. Con Blancanieves rescatada llegará el penúltimo nivel del juego que me parece de los más épicos aunque debo admitir que la nostalgia me puede más con todo ello. Llegueremos al reino con los mismos personajes donde la galleta gigante estará atacando toda la ciudad y vemos resolver los problemas ocasionados ya que nuestro objetivo se salió de las manos. Tendremos que rescatar a gente encerrada en los incendios con un cañón de agua y empezaremos a pelar contra guardias que no quieren que lleguemos. Aquí debo admirar el diseño de la galleta porque al ver mucho caos y destrucción nos pone la mentalidad de que todo está llegando a su fin. Cuando logramos abrirnos paso la galleta nos ayudará para deshacernos de Rumpel que pretende cobrarnos por dejarnos pasar así que será aplastado. Y para la recta final conoceremos una habilidad de jengibre que puede lanzar galletas para dirigir los ataques de la galleta gigante para ayudarnos a pasar más rápido. Aunque debo decirles que esto no es necesario ya que podemos avanzar con golpes y con el bastón de jengibre podremos destruir las catapultas del otro lado. Creo que esto se hizo solamente por si había alguna persona que por alguna razón se gastó las galletas y ya no sabía cómo avanzar. Aquí tendremos el último minijuego que será de Shrek disparando a globos aerostáticos para evitar que acaben con la galleta aunque al tratarse de un evento canónico aquí también acabará perdiendo la vida. Y bien ¿qué nos puede deparar en el último nivel de todo este videojuego? Tendremos de regresa casi los cuatro personajes de inicio salvo por jengibre que será reemplazado por el gato con botas y tendremos que enfrentarnos a oleadas conformadas por casi todos los enemigos que han aparecido en el juego. La verdad es que es un poco sencillo este último nivel si ya cuentas con una estrategia y mucho más fácil si cuentas con compañeros de equipo pero sigue causando bastante problemas los ogros con las bombas y sobre todo la pelea con el hada madrina. El nivel es considerablemente corto pero lo que te da justo en las bolas es el hecho de que enfrentamos al hada madrina en dos ocasiones siendo lo más complicado solo detrás del enfrentamiento con los ogros. Bueno resulta que si por alguna razón todos los jugadores pierden debes empezar desde el inicio este nivel no importa si ya avanzaste todos los enemigos entre etapas si lo arruinas lo arruinaste y debes empezar desde el checkpoint. Y al acabar con el hada madrina terminaríamos el juego automáticamente al mirar que se convierte en burbujas y dando paso a los créditos finales uno donde miraremos a todos los involucrados en este juego animados con el estilo de los cuentos de Shrek. Hay muchísimos juegos basados en películas o series que terminan siendo un desastre pero afortunadamente Shrek no nos decepciona ni siquiera en un videojuego. El videojuego es bastante sencillo pero también debo decir que si ya conoces todo el juego se te va a hacer la cosa más sencilla del mundo ya que no cuenta con ningún tipo de control de dificultad. Obviamente el jugarlo con otras personas sería lo ideal para que el juego se sienta como lo que es que es en cooperativo y aunque el juego cuenta con el problema de los juegos de la época en donde si te lo acababas ya no había nada que hacer solamente reiniciar tu partida creo que el juego cumple con su objetivo al darnos horas de entretenimiento y una historia que aunque está inspirada en la película no se siente como si fuera solamente recrear los hechos de la película y lo que debo destacar son los niveles de minijuego sobre todo el de muy muy lejano y el de los cerditos porque son algo que nos puede ayudar a sentirnos libres de tener una misión en específico. Claramente recomiendo este juego. Esto fue todo por el video de esta semana no olvides por favor decirme que te pareció este video y decirme tus conclusiones en cuanto a todo ello ¿Has jugado a este juego y no los jugué y te gustaría jugarlo después de haber visto este video? Dímelo todo aquí en la caja de comentarios. No olvides seguirme en todas mis redes sociales esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal así como cualquier cambio en el mismo. Sobre todo no olvides seguirme en la plataforma de Twitch ya que me encuentro haciendo directo prácticamente todos los días. Yo soy David del canal de Stupid Punk y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. New World...